Ya pasó la época en la cual ir al dentista era una tortura que afrontábamos solamente si teníamos un dolor de muera. Ahora la estética dental se ha convertido en parte importantísima de la odontología. Vamos a ver todos los recursos que existen para lograr una linda sonrisa. Como las estrellas de Hollywood tienen los dientes perfectos, la mayoría de ellos ha recurrido a un tratamiento estético. George Clooney, Jennifer López, Lady Gaga, Jennifer Aniston, no le sonreirían al mundo de la misma manera sin la visita puntual a su odontólogo. El doctor Alberto Romero, especialista en ortodoncia, va a explicarnos en qué consiste la estética dental y en qué va a ayudarnos. Los problemas o alteraciones en la posición de dientes son muy diversos. Sin embargo, tenemos algunos que alteran directamente la estética de la sonrisa. Por ejemplo, los dientes apiñados, los diastemas dentales, que son los espacios entre los dientes, mordidas abiertas, overjets aumentados, que quiere decir cuando los dientes superiores tienen un resalte muy exagerado con respecto a los inferiores. Tenemos unas mordidas cruzadas o también desviaciones en la línea media dental. El diseño de sonrisa se trabaja con tecnología de vanguardia. Así se consigue precisión en los tratamientos dentales antes y después de trabajar en ellos. El primer paso es tener una consulta donde el especialista en estética dental va a determinar si el paciente requiere o no un tratamiento previo de ortodoncia, con el objetivo de mejorar la alineación y la posición de los dientes. Una vez lograda esta etapa, se procede con el diseño de sonrisa, que es una planificación digital donde a través de fotografías clínicas se diseña la sonrisa ideal de acuerdo a las características faciales de cada tipo de paciente y de esta manera poder determinar qué tratamientos estéticos requiere cada pieza dental. La estética dental se apoya en varios procedimientos. Uno de ellos es la ortodoncia, que dependiendo de cuánta comodidad y estética exige el paciente, se empleará la ortodoncia convencional que se realiza con brackets metálicos, como los que en algún momento de sus vidas usaron Selena Gomez, Justin Bieber o el reconocido Cristiano Ronaldo. Y por otro lado tenemos la ortodoncia invisible o removible, que es la opción que A.O.E. Atención Odontológica Especializada ofrece y con los estándares más altos de calidad y seguridad que se exigen en el extranjero. Que se pueden remover para comer o para hacerse la higiene dental, y de esta manera ya no existirían restricciones en cuanto a tipos de alimentos ni en cuanto al uso de ciertos aditamentos como el hilo dental, importantes para la higiene de oro. La ventaja adicional de la ortodoncia removible es que nos brinda la flexibilidad de no requerir citas presenciales de manera tan continua. Estas pueden ser llevadas a cabo de manera virtual, facilitando los casos en donde los pacientes se ausentan de manera prolongada y así no retrasar su tratamiento. Otro de los caminos de la estética dental que actualmente es muy solicitado son las carillas dentales. El Dr. Romero nos explica que siempre y cuando la boca esté completamente sana, podemos considerarlas. Estas son un recubrimiento del frente estético de la pieza dental que nos va a permitir cambiar o mejorar no solamente la forma, sino también el tamaño, el color e incluso la textura de cada diente. Existen dos tipos de carillas dentales. La primera es las carillas directas. Estas son carillas que tienen un tiempo de elaboración mucho más rápido. Pueden ser incluso realizadas en una cita, ya que el especialista en estética las realiza directamente sobre la superficie del diente del paciente y a base de resinas. El segundo tipo de carillas son las carillas indirectas. Estas sí requieren por lo menos de dos a tres citas. Estas se realizan principalmente en porcelana y van a necesitar la toma de registros previos y modelos de estudio. Una inadecuada higiene oral y el consumo de ciertos productos pueden provocar alteraciones en el color de nuestros dientes. Para este problema existe el blanqueamiento dental. Este tratamiento se logra a través de la aplicación controlada de geles, los cuales atrapan y liberan a la superficie del diente de estas moléculas de color. Así, tenemos como resultado dientes con tonos naturalmente más claros. Los resultados obtenidos con el blanqueamiento dental pueden durar aproximadamente un año. Sin embargo, los pacientes que tengan un consumo frecuente de alimentos con pigmentos de color intenso, como café, té, o que tengan la costumbre de fumar, van a cortar la durabilidad de los efectos, haciendo necesario realizar este procedimiento más seguido. Existen evidencias de que por lo menos desde hace 5.000 años los egipcios ya realizaban extracciones dentales. Hoy la odontología puede solucionar cualquier problema dental. La sonrisa es muchas veces nuestra carta de presentación. Es por eso que una estética dental alterada afecta directamente sobre la autoestima, la personalidad e incluso la manera en que una persona se desarrolla socialmente. Al finalizar cada tratamiento de estética dental, tenemos pacientes que sonríen más y refieren sentirse mucho más confiados y mejor consigo mismos.